¿Quién empieza? Mira brody la cosa está calentando Saben lo que pasa yo improviso voy andando No pueden conmigo porque saben lo que valgo Porque cojo a los raperos y yo siempre me abalanzo Tú tiras la colchoneta No puedes conmigo te he pillado la secreta No puedes conmigo soy la libertad secreta Que no puedes conmigo te explico todos los teoremas Pero deja de repetir que no puedes conmigo Porque al final me va a importar un comino Dices que yo soy la colchoneta Y me fumo dos petas encima tu flamingo Y ahora sales con el culito caliente Y la gente va a ver que yo soy el mito Voy a ser el favorito pero para siempre Y te sacaré los dientes finito Saben lo que pasa yo te saco del camino Cuando rimo cuando irrito Con estado superlativo No puedes conmigo te he sacado del camino Saben lo que pasa se ha perdido San fiaguito Mira bro sabes tengo un flow pesado Lo que pasa es que lo saco del estado Yo soy un masivo o un mascotado Tú el que más cates en el barrio han pegado Han pegado o han practicado a darle Pero no han podido ni tocarme hermano Yo lo he esquivado todo y da palanque Estoy a punto de fumarme un cuerpo humano Vas a encontrarme voy a reventarte solo una mano Y con la otra voy a girarte en la sengal pero versión mega mejorado Mira que vengo los patos con muebles con pigo Rompí los dos sacos mira que le tiro Sabes que con pijo con puta no puedes conmigo Le pijo el pasado En esta mierda tú sabes lo que he mostrado Yo con los referentes tú te estabas ya colando Ya avanzando en el presente Yo directamente sabes que lo he mejorado Por mucho que tú me hayas dicho antes Sabes que en el frío yo a ti siempre te he ganado No me has ganado nunca De hecho pregúntale al cano Y te solucionará la pregunta Y te dirá ¿Y esa métrica puto arcano? Ahora la vas a ir la pillas perfecta Pero porque no sería bomba Y esta tunda va a ser tremenda Te va a dejar el culo frío como en una tundra Mira que les meto Tú sabes que te pasan alfabeto ¡Tiene la base! Justo la base tú Morado en 3, 2, 1 ¡Tiene la base! ¡Buenísima! ¡Buenísima!